Acabamos de firmar este convenio interinstitucional entre el régimen penitenciario, el arzobispado, la pastoral carcelaria, todo con el fin de apoyar, de acompañar, de animar a nuestros hermanos privados de libertad. Es una situación especial que uno pasa en la vida, entonces por sensibilidad humana y por compromiso cristiano hay que apoyar a nuestros hermanos. Entonces el convenio es para eso, para que no descuidemos esta actitud misericordiosa, compasiva, que tenemos que mostrar con las personas más vulnerables. Donde hay necesidades humanas, donde hay dolor humano, donde hay sufrimiento humano, donde hay situaciones especiales a nivel humano, ahí tenemos que estar, porque eso es lo que nos enseñó Jesús. Buenos días a la audiencia. Hoy día hemos firmado el convenio entre régimen penitenciario de aquí del departamento de Chukisaca y la pastoral carcelaria católica de Sucre. Este convenio va unido al convenio nacional que ha firmado Pastoral Social Caritas y régimen penitenciario nacional. Son convenios institucionales donde se trata de un poco programar y organizar la actividad de la pastoral carcelaria a nivel nacional en Bolivia. Este convenio generalmente dura tres años, se viene renovando cada tres años y siempre se viene actualizando de acuerdo a aspectos nuevos que van surgiendo. Es muy importante porque es el respaldo que tiene la pastoral carcelaria católica de Sucre en el sentido de la relación con el penal San Roque y las carceletas. Ustedes han visto que ha estado presente el director de régimen y el director de seguridad. Entonces esto pone las pautas de trabajo en sí de nuestra misión en los establecimientos penitenciarios como pastoral carcelaria. Es fundamental y es necesario. Y también yo quiero resaltar algo que es muy importante. Todas las instituciones que quieran colaborar con el penal San Roque y las carceletas, hacer programas, actividades, tienen siempre de coordinar con la pastoral carcelaria que es la que programa con régimen penitenciario para que no se sumen las actividades. Yo invito y aprovecho invitar a la sociedad y a todas las instituciones de iglesia católica como otras religiones también a sumarse a este servicio a los hermanos privados de libertad tanto en el penal San Roque como en las carceletas. Gracias a Dios en las carceletas también están llegando las congregaciones religiosas femeninas y están colaborando. Por eso es un convenio muy importante para nosotros y para la iglesia católica porque eso nos garantiza nuestra presencia y nuestro trabajo en lo que es los penales y las carceletas del departamento de Chuquisaca. Esto se hace a nivel nacional. Cada arquidiócesio tiene que hacer este convenio con régimen penitenciario del departamento. Realmente quiero reconocer para que la preocupación y este convenio que se está firmando es precisamente un inicio para los próximos años que seguramente los próximos directores y las próximas personas que vengan va a haber un momento de tanto seguramente aproximadamente lo que hemos dejado a cabo también las cosas que se han hecho y realmente valorar la predisposición y la calidad humana que tiene en este momento porque él ha sido realmente alguien que nos ha colaborado en los peores públicos con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen, muchas de las cosas que hemos pasado en el final, como también las 535, 525, privadas de libertad y privadas de mujeres también. Ha sabido en diferentes etapas, tanto en los medios de comunicación como también en algunos programas tanto de derechos humanos y de la ONU que tenemos en los años que nos han solicitado. Ha valorado de gran manera el trabajo de mi padre Miguel. Vaya, me da muchísimas gracias. Ahora en este momento que aprovecho justamente por la misma de la mujer que yo realmente estoy haciendo un gran honor. Estoy muy contento y agradecido por el trabajo de la Iglesia Católica del Arzobispado y principalmente de la pastoral carcelaria a la cabeza del padre José Miguel Marengo y todo su equipo. Este convenio que se acaba de firmar entre la pastoral carcelaria, régimen penitenciario y la dirección del recinto penitenciario es muy importante para nosotros para seguir trabajando en pos y el beneficio de los privados de libertad. Como ya lo dijimos anteriormente, lo único que perdieron es la libertad y el resto de los derechos lo tienen intacto. Es el momento de continuar con el trabajo hasta donde estemos y de donde estemos. Por eso recalco y agradezco al padre José Miguel por su gran voluntad y ayuda a los privados de libertad. También agradezco a la dirección del recinto penitenciario, a la mayor Miranda y a todo su equipo de seguridad, que si no fuera por su concurso no sería efectivo el trabajo coordinado y conjunto que hacemos a nivel departamental. Por eso este convenio es por tres años y seguramente vamos a seguir trabajando en el beneficio de la institucionalidad y de la institución y de los privados de libertad. Ha sido muy importante, prácticamente en los peores momentos, en los momentos más difíciles no ha dejado de colaborar la pastoral carcelaria. El padre José Miguel seguía colaborando con insumos de limpieza, de seguridad y sobre todo alimentos. Conseguía de alguna parte y traía para los, en este caso para los amigos que son los privados de libertad, consiguiendo medicinas en coordinación con régimen, se logró contener este tema de la pandemia que ha azotado a todo el mundo, no solo a Bolivia, ni a Chuxaca, ni a Sucre. Con el concurso también de los señores policías de seguridad se logró contener y gracias también, por qué no decirlo, a la organización, al interior de los mismos privados de libertad y a sus delegados. Entonces, el esfuerzo no ha sido en vano y por eso se está, bueno, incluso ya hay visitas en el penal de San Roque. Gracias a Dios, ya no tenemos infectados, pero sí, no tenemos que bajar la guardia.